¿Qué ha logrado el crecimiento de China? También mayor impulso a ese crecimiento. Para mí no es desaceleración, para mí es un gran crecimiento con menor velocidad. Estamos buscando conocernos más, ¿por qué no? Ampliar los lazos entre los estudiantes, crecer el número de intercambios, ¿por qué no? También invitar a mayor número de turistas. Definitivamente lo que tenemos es que impulsar a que se acrescente el número de visas, el que se facilite el visado a los chinos, porque estamos dejando ir un gran mercado turístico mundial. Al día de hoy, si 10 millones de chinos están viajando alrededor del mundo, 5 millones están yendo cada año a Estados Unidos. ¿Por qué no los invitamos también a México? Vamos, y en ese caso vamos a poner un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, en donde vamos a pedir que por lo menos chino que ya tenga una visa americana, sea un punto a considerar para otorgarle una visa mexicana. Y de esa manera ampliemos esa capacidad turística en nuestro país. Gracias. Gracias.